Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. Justicia, justicia, justicia. Una tragedia sacudió a una familia y a la comunidad estudiantil de un colegio en el norte de Bogotá cuando una conductora de una lujosa camioneta oriunda de Vallidupar atropellara y matara a Juan Felipe Camargo, un niño de 9 años, quien salía de clases el pasado 15 de octubre. Y de un momento a otro, de manera abrupta, de golpe, inesperada, arranca a toda velocidad este carro, atropellando a mi hijo y a su abuela. En la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Vallidupar, conocida como La Tramacúa, fue hallado sin vida el preso venezolano Jesús Gabriel Hernández Núñez. Según las autoridades, el interno habría cometido suicidio mediante ahorcamiento dentro de su celda. Elvis Contreras Ortiz, de 54 años, falleció en una clínica de Vallidupar donde permaneció internado desde el 13 de agosto tras un fuerte accidente de motocicleta. Según el reporte policial, Contreras perdió el control de su motocicleta en la vía La Mesa, lo que le ocasionó fuertes lesiones y posteriormente su deceso. Un hombre de 85 años, identificado como Luis Antonio Sarabia Ortiz, fue atropellado por una motocicleta en el sector del boliche de Vallidupar. Tras el accidente, Sarabia fue trasladado a una clínica de la zona donde permanece en estado crítico, mientras las autoridades de tránsito tomaron el control del caso. La Alcaldía de Becerril dio a conocer que actualmente no tiene proyectos radicados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, una entidad recientemente involucrada en escándalos de corrupción. De hecho, a principios de meses de este año, radicamos una solicitud de apoyo para maquinaria amarilla, la cual nos fue contestada en septiembre negativamente. La Alcaldía de Vallidupar firmó un pacto de cero tolerancia contra el abuso sexual y cualquier forma de violencia hacia menores y mujeres, en el marco de la 13ª Maratón Departamental contra el Abuso Sexual, que contó con la participación de estudiantes, docentes y líderes comunitarios. Destinó cero tolerancia contra el abuso sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Si te tocan, cuéntalo. Tras varios días en delicado estado de salud, falleció Luis Arturo Mejía, de 84 años, en una clínica de Vallidupar, debido a un accidente de tránsito ocurrido el pasado 18 de octubre. Mejía, quien trabajó como topógrafo, residía en el barrio Cicerón Maestre. 287 metros cuadrados de pavimento urbano está construyendo Pedro y su equipo de la Junta de Acción Comunal. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, inició el programa Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, que financiará mil proyectos de impacto social con una inversión inicial de 60 millones de pesos. En Aguachica, sur del Cesar, fue liberado el suboficial retirado, Yonefer Sayas Gallardo, quien estuvo retenido por el ELN más de cuatro meses. La liberación fue posible mediante una mediación humanitaria de la Iglesia Católica y Naciones Unidas, tras suspenderse las operaciones militares en la zona. Oscar Acuña Jiménez, un soldado de 24 años del Ejército Nacional, falleció tras recibir un disparo de un francotirador del ELN, en un operativo en la vereda Romeritos, Convención, Norte de Santander. Pese a ser evacuado rápidamente, falleció camino al hospital. Por irregularidades en su elección como personera municipal, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Joana Caviedes Pavón, al haber permanecido en el cargo cinco meses adicionales hasta el 24 de abril del 2023, pese a la nulidad de su nombramiento decretada por el Consejo de Estado. Guardianes del INPEC de la Trama Cua en Valledupar se declararon en asamblea permanente debido a la creciente inseguridad que afecta a los funcionarios del instituto en todo el país. Según los reportes, 21 uniformados han perdido la vida y actualmente muchos son víctimas de amenazas y atentados en varios centros penitenciarios. La Banda del Cinco estrena su nuevo álbum musical titulado Bandanato es lo que hay. Aquí en CNC Valledupar le contamos detalles sobre esta nueva producción musical. Bandanato no es un género, no es que cambiamos de música, bandanato es como la libertad de nosotros poder expresarnos como queramos, porque todo el mundo decía, ajá, pero si esto no hacen vallenato, esto no hacen vallenato, entonces bueno, vamos a acabar eso y vamos a decir, nosotros hacemos bandanato y por eso hicimos este álbum llamado Bandanato es lo que hay. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, fue hallado sin vida el preso venezolano Jesús Gabriel Hernández Núñez. Según las autoridades, el interno habría cometido suicidio mediante ahorcamiento dentro de su celda. Unidades de la SIJIN de la policía efectúan la inspección técnica al cadáver y luego será trasladado a la morgue de la ciudad. Un nuevo episodio de violencia sacudió la ciudad de Valledupar al mediodía de este viernes. Un hombre fue asesinado a balazos en el parque del barrio Bello Horizonte. La víctima, identificada como Naider Jiménez Caballero, conocido como El Pelu, recibió varios disparos que le causaron heridas mortales, a pesar que fue rápidamente trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, donde lamentablemente falleció. La policía inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y capturar a los responsables. La comunidad del barrio Bello Horizonte se encuentra conmocionada por este acto de violencia. Elvis Contreras Ortiz, de 54 años, falleció en una clínica de Valledupar, donde permaneció internado desde el 13 de agosto, tras un fuerte accidente de motocicleta. Según el reporte policial, Contreras perdió el control de su motocicleta en la vía La Mesa, lo que le ocasionó fuertes lesiones y posteriormente su deceso. Un trágico accidente de motocicleta ocurrido el 13 de agosto en la vía La Mesa terminó con la vida de Elvis Contreras Ortiz, de 54 años, quien falleció en la clínica Laura Daniela después de 73 días de lucha. Según informes policial, Contreras Ortiz perdió el control de su motocicleta y se golpeó con el pavimento, sufriendo graves lesiones en varios órganos vitales. Después de más de dos meses de atención médica, Contreras Ortiz sufrió un paro cardiorrespiratorio. Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad, donde realizaron las labores forenses. Tras varios días en delicado estado de salud, falleció Luis Arturo Mejía, de 84 años, en una clínica de Valledupar. Debido a un accidente de tránsito ocurrido el pasado 18 de octubre, Mejía, quien trabajó como topógrafo, residía en el barrio Cicerón Maestre. Tras permanecer por varios días recluido en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Erasmo de Valledupar, en las últimas horas falleció Luis Arturo Mejía, de 84 años, al no poder superar las graves fracturas producto de un accidente de tránsito. De acuerdo a las autoridades policiales, el hombre fue arrollado por un motociclista cuando intentaba atravesar la vía por el sector del Centro Comercial Megamal de Valledupar, barrio Las Flores de esta capital. Paula Mejía Torregrosa, nieta de la víctima, informó a las autoridades policiales que el viernes 18 de octubre, en las horas de la mañana, el ciudadano se encontraba caminando por el sector, siendo arrollado por un motociclista, por lo que sufrió trauma cráneo encefálico severo y otras fracturas que le generaron complicaciones de salud hasta que se produjo el deceso. Sobre la víctima se conoció que trabajó parte de su vida como topógrafo y residía en el barrio Cicerón Maestre. Un hombre de 85 años, identificado como Luis Antonio Sarabia Ortiz, fue atropellado por una motocicleta en el sector del Boliche de Valledupar. Tras el accidente, Sarabia fue trasladado a una clínica de la zona donde permanece en estado crítico, mientras las autoridades de tránsito tomaron el control del caso. Luis Antonio Sarabia Ortiz, de 85 años, fue atropellado por una motocicleta mientras cruzaba la carrera 7A con calle 19C en Valledupar. Según testigos, el accidente ocurrió cuando Sarabia intentaba cruzar la vía y fue embestido por el vehículo. Tras el incidente, Sarabia fue trasladado de inmediato en ambulancia a un centro asistencial para recibir atención médica. Al lugar llegaron las autoridades de tránsito, quienes asumieron el procedimiento de investigación correspondiente. La víctima permanece en delicado estado de salud debido al fuerte impacto por parte del motovehículo. El señor se atrevió conmigo y yo vine a... Se atrevió conmigo. Él se me metió, se me metió en la vida. No sé, el golpe no fue sespo. Es muy sespo. No sé con qué se pegó, pero se me metió en la cabeza. Ahí viene la voz. Trajan de la ambulancia aquí. Está respirando, ¿verdad? A la desfile. Oscar Acuña Jiménez, un soldado de 24 años del Ejército Nacional, falleció tras recibir un disparo de un francotirador del ELN en un operativo en la vereda Romeritos, Convención, Norte de Santander. Pese a ser evacuado rápidamente, falleció camino al hospital. En un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y el grupo guerrillero ELN en la vereda Romeritos, municipio de Convención, Norte de Santander, un soldado copellano perdió la vida. Oscar Acuña Jiménez, de 24 años, recibió un impacto de bala en la espalda disparada por un francotirador del ELN. La tragedia ocurrió durante operaciones de seguridad en la región del Catatumbo, donde el ELN mantiene una fuerte presencia. Los compañeros de Acuña lo evacuaron de inmediato, pero lamentablemente falleció en ruta a un centro asistencial. El soldado Acuña era parte de la compañía Fuerza de Tarea Vulcano y residía en el barrio Santoro, el COPEI, Cesar. La Alcaldía de Becerril dio a conocer que actualmente no tiene proyectos radicados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, una entidad recientemente involucrada en escándalos de corrupción. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Altamiranda Duarte, asesor para la gestión del riesgo de desastre y cambio climático del municipio de Becerril, Cesar. Me permito informar que la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Fabián Martínez, hasta el día de hoy no tiene radicado ni tiene en ejecución ningún proyecto para la reducción del riesgo a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre. De hecho, a principios de meses de este año, radicamos una solicitud de apoyo para maquinaria amarilla, la cual nos fue contestada en septiembre negativamente. En Aguachica, sur del Cesar, fue liberado el suboficial retirado, Yonefer Sayas Gallardo, quien estuvo retenido por el ELN más de cuatro meses. La liberación fue posible mediante una mediación humanitaria de la Iglesia Católica y Naciones Unidas, tras suspenderse las operaciones militares en la zona. En el municipio de Aguachica, fue liberado el suboficial en retiro, Yonefer Sayas Gallardo, quien fue retenido por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, durante más de cuatro meses, y recobró su libertad este miércoles 23 de octubre. Se conoció que su liberación fue posible gracias a un proceso humanitario mediado por el presbítero Ferney Antonio Ballesteros, de la Iglesia Católica, y delegados de Naciones Unidas, con el propósito de garantizar la vida y la integridad del exmilitar. Así lo informó un comunicado emitido por la delegación, que además mencionó la suspensión de operaciones en la región por parte del Ministerio de Defensa, lo cual permitió la intervención sin riesgos. El secuestro de Sayas se registró el 11 de junio de 2024 en el sur de Bolívar, donde fue señalado de suministrar información al Ejército Gaitanista de Colombia, y se hizo público el 19 de septiembre, cuando se confirmó su cautiverio. Desde entonces, su familia mantenía la esperanza de volverlo a ver. Asimismo, la delegación del gobierno destacó este hecho como un avance hacia la reconstrucción de la confianza en el proceso de paz. No obstante, el ELN, aunque cumplió con la liberación, criticó a las fuerzas militares por supuestos intentos de interferir en el proceso. Este hecho ocurre en un contexto de tensiones entre el gobierno y el grupo insurgente, con las negociaciones de paz estancadas desde principios de este año. Gracias a la rápida y efectiva información de un ciudadano del barrio El Portal, quien dio a conocer sobre el reciente robo de su motocicleta, la Policía Nacional logró aprehender a dos jóvenes implicados en el delito de hurto. La víctima, quien manifestó que la moto había sido adquirida con gran esfuerzo, proporcionó una detallada descripción de los presuntos responsables. Inmediatamente, las unidades policiales desplegaron un plan candado en la salida hacia Valledupar, donde los uniformados observaron a las dos personas que coincidían con la descripción dada. Al percatarse de la presencia policial, intentaron huir realizando una maniobra peligrosa en contravía. Sin embargo, fueron interceptados por los uniformados. Tras verificar que ambos implicados eran menores de edad, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fiscalía 29 en turno y la Comisaría de Familia, donde deberán responder por el delito de hurto. La motocicleta fue devuelta a su legítimo propietario, quien agradeció la oportuna reacción de la Policía Nacional, destacando que su motocicleta es fundamental para su trabajo diario. El día de ayer, siendo aproximadamente las 8 y 10 de la noche, nos enviése una llamada al dispositivo PDA, donde se había involucrado una motocicleta en el barrio de Portal. Desmediato se realizó el plan candado para ver con la recuperación de esta motocicleta, y fueron accedidos dos menores de edad, y se dio por la recuperación de una motocicleta de su lugar en el presente. Buenas tardes, el día de hoy estoy muy agradecido con la policía de su madre, especialmente aquí en Gocona, vieron con la contracación de los muertos y recuperaron la motocicleta. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la Central Mayorista de Abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la Central Mayorista de Abastos de Valledupar. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca DIGITEL, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de Internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de Internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de Internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo. PBC SAR, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del CESAR y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9,419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151,292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130,574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región. Las CAR somos importantes en la COD-16 Las corporaciones autónomas regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios. Somos el brazo operativo del Sistema Nacional Ambiental. Ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general. Las corporaciones autónomas regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre. Entre centros de paso, centros de atención y valoración, centros de rehabilitación, en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal. Junto con la Policía Nacional hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo. Las corporaciones autónomas regionales en el 2023 apoyamos a más de 3.500 negocios verdes. Ahora, en el 2024, para la COD-16 estaremos los 12 días de Feria de la Biodiversidad y de la Vida precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país. Nos vemos en la COD-16 porque las CAR somos biodiversidad, somos vida. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Edupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología e Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta Número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir La experiencia del buen vestir En el 9 de octubre, Mayales Plaza Comercial está encantado Disfruta de nuestras actividades institucionales y nuestros sorteos promocionales Este 31 de octubre tendremos nuestra Feria Encantada Intensamente estará en nuestro parqueadero Conoce a tu personaje favorito y comparte con él Y no podemos olvidarnos del gran Garfiel Nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias Vamos a tener una tarde espectacular Ya sabes, disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas Con la magia de las calabazas y las arañas Guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones Estamos seguros que octubre te va a encantar Verte en Mayales Plaza Comercial Es lo máximo Estás viendo Canal El canal de nuestra gente La alcaldía de Valledupar firmó un pacto de cero tolerancia contra el abuso sexual Y cualquier forma de violencia hacia menores y mujeres En el marco de la décimo tercera maratón departamental contra el abuso sexual Que contó con la participación de estudiantes, docentes y líderes comunitarios En un firme compromiso por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes La alcaldía de Valledupar firmó un pacto que reafirma su política de cero tolerancia con el abuso sexual Y cualquier forma de violencia contra menores y mujeres de la capital cesarense La acción se realizó en el marco de la décimo tercera maratón departamental contra el abuso sexual Recorrido que comenzó en el parque Los Algarrobillos Y culminó en la institución educativa Leonidas Acuña Allí, estudiantes, docentes, líderes comunitarios y representantes de fundaciones Se unieron para alzar su voz en contra de este delito Hoy es un día histórico Acabamos de firmar el pacto municipal contra el abuso sexual y violencia En nuestros niños, niñas y adolescentes Nuestro alcalde Ernesto Orozco a través del plan de desarrollo municipal Ha canalizado grandes inversiones en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes Más educación, erradicación del trabajo infantil Erradicación de la violencia sexual, psicológica y física En nuestros niños, niñas y adolescentes Y por supuesto la erradicación de la pobreza multidimensional Esto para darle cumplimiento a la ley 1098 del 2006 Código de Infancia y Adolescencia Y a nuestra constitución política Seguimos trabajando por garantizar los derechos y el restablecimiento De nuestros niños, niñas y adolescentes Por supuesto en un trabajo articulado con las diferentes instituciones Valledupar imparable y en marcha Contra el abuso sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes Como mujer, como madre, como hija Como gestora social del municipio de Valledupar Destino cero tolerancia contra el abuso sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres Si te tocan, cuéntalo Yo quiero regalarles un mensaje a aquellas niñas, niños y adolescentes Que están pasando por un momento difícil Que es que denuncien aquello que les está sucediendo Que denuncien a aquellas personas que los están lastimando Y que no permitan que eso siga sucediendo Quiero agradecerle a la alcaldía por traer a nuestra institución Esta maratón, esta actividad tan creativa y tan interesante Que en sí nos está ayudando y nos está apoyando a nuestra institución Muchas gracias Me ha parecido una actividad muy interesante Fuera de lo normal Y sobre todo muy necesaria para el momento que estamos cruzando ahorita Sobre todo en Colombia Es una actividad muy necesaria poder compartir toda esta información Y que todos los estudiantes de este colegio Estén al tanto de las cosas que están pasando Porque por más que sea la desinformación Es algo que ocurre en todos los lugares de parte del mundo En nuestro municipio, cero tolerancia contra el abuso sexual De niños, niñas y adolescentes 287 metros cuadrados de pavimento urbano Está construyendo Pedro y su equipo de la Junta de Acción Comunal La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila Inició el programa Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal Que financiará mil proyectos de impacto social Con una inversión inicial de 60 millones de pesos 287 metros cuadrados de pavimento urbano Está construyendo Pedro y su equipo de la Junta de Acción Comunal En medio de júbilo, sonrisas y agradecimiento Por el deber cumplido La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila Dio inicio a las obras del programa Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal Mediante el cual resultarán seleccionados Mil proyectos de alto impacto social Durante el periodo 2024 a 2027 Cada uno representa 60 millones de pesos de inversión A propósito, este jueves 24 de octubre La mandataria departamental puso en marcha La primera fase de esta iniciativa Que contempla 250 planes de urbanismo por vigencia Desde las comunas 3, 4 y 5 de Valledupar Concretamente, los barrios Fuente Zuleta Los fundadores y Garupal II Segunda etapa 287 metros cuadrados De pavimento urbano Está construyendo Pedro y su equipo De la Junta de Acción Comunal En Garupal Segunda etapa Y eso merece un fuerte aplauso En las manos De una empresa Esto nos hubiera costado Tres o cuatro veces ese valor 240 millones de pesos Quizá un poco más En las manos de nuestros comunales Solo nos está costando 60 millones de pesos Bueno, la inversión es muy importante Porque aquí Esa vía que tenemos No podían transitar Había mucho charco Había muchas plagas Y los niños que como ven Hay dos colegios Uno de cada lado Y no podían hacer ninguna actividad Física o transitoria Porque los papás cuando llegaban Había mucha agua Entonces estábamos muy Mal estado las vías 207 metros lineales De andenes En el barrio de los fundadores 97 metros lineales De bordillos En el barrio de los fundadores Se construirán Con 60 millones de pesos Gracias al trabajo Increíble De la Junta de Acción Comunal Del barrio de los fundadores Para quien yo pido Un fuerte aplauso Hoy como pueden ver Está la comunidad muy contenta Lo mismo la Junta Comunal Por llegar a la gobernación Creo que En uno de los primeros barrios Que ha llegado Fundadores y otras juntas más Pero aquí Ya comenzamos A recibir los frutos De la gobernación Estamos muy agradecidos Con esta administración Que apenas Sin llevar un año Ya se fijó En el barrio de los fundadores De verdad que Los fundadores Está en marcha Con la doctora Elvia Milena Y su equipo de trabajo Me sentí al llegar Como en casa Esta es la primera piedra Eduardo De mil proyectos Que usted tiene Comprometidos conmigo Con el sector comunal Del departamento del Cesar Esas dos mil juntas José Silva Tenemos que hacer Mínimamente Que no repitan Vigencia tras vigencia Para que podamos Cubrir el mayor número De juntas Participando del programa De juntas De acción comunal Del departamento Del Cesar Se refirió Gloria A esa iniciativa De Luis Alberto En algún momento De trabajar Con las juntas De acción comunal Un legado Que recibió El gobierno En marcha Y que espera Claramente Poder superar En cuantía Y poder superar En número De juntas Beneficiarias Por irregularidades En su elección Como personera Municipal La Procuraduría General de la Nación Formuló cargos Contra Joana Caviedes Pavón Al haber permanecido En el cargo Cinco meses Adicionales Hasta el 24 de abril Del 2023 Pese a la nulidad De su nombramiento Decretada Por el Consejo De Estado Seguirá en el cargo De personera De Aguachica Cesar Para el periodo 2020-2024 La Procuraduría General de la Nación Formuló pliego De cargos Contra Joana Caviedes Pavón Por irregularidades En su escogencia Como personera Municipal Para la época De los hechos Y por haber permanecido Cinco meses Más en el cargo Exactamente Hasta el 24 de abril De 2023 Luego de haber sido Separada del mismo Considerándose Como un posible Desacato A la decisión Del Consejo De Estado Al declararse La nulidad Del acto De elección De la entonces Personera Carecía de sustento Su permanencia En el cargo Justicia 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 Una tragedia Sacudió A una familia Y a la comunidad Estudiantil De un colegio En el norte De Bogotá Cuando una conductora De una lujosa Camioneta Oriunda De Valledupar Atropellara Y matara A Juan Felipe Camargo Un niño De nueve años Quien salía De clases El pasado 15 de octubre En resumo La tragedia Fue el pasado 15 de octubre A las 3 de la tarde Cuando me disponía A recoger A mi hijo Del colegio José Joaquín Casas Que queda En la 174 Con séptima Salgo con la abuela Y lo recojo Nos comemos un helado Y nos disponemos A pasar la calle En ese momento Pues había Un vehículo De alta gama Una camioneta BMW De color blanco Estacionada Al lado derecho De la vía De la séptima Me informa De los testigos Que hace más de 20 minutos Estaba estacionada Ahí Y nos disponemos A cruzar la calle Obviamente Yo salgo Un poco más adelante Para asegurar Que no haya vehículos Pasando Porque obviamente Estaban transitando Los vehículos Y la abuela Y mi hijo Se quedan En la parte delantera Del carro Que estaba estacionado Y de un momento A otro De manera abrupta De golpe Inesperada Arranca a toda velocidad Este carro Atropellando a mi hijo Y a su abuela Pasándoles por encima Prácticamente En ese momento Lo que yo hago Es auxiliar a mi hijo Esperar a que venga La ambulancia Este vehículo Arrancó tan rápido Que coleccionó Con siete vehículos más Desconozco Que fue algo Que pasó Con la señora Después Mi hijo Fue atendido En el hospital Simon Bolivar Y muere A los pocos minutos De ser atendido Esto es una tragedia Que enluta A toda mi familia Donde nos hemos fortalecido Y donde nos indigna Profundamente La insensibilidad Y la La falta de solidaridad Cristiana Como lo he repetido En varios medios Por parte De esta señora Hathlady Díaz Barraza Que venía manejando El vehículo de placas NPV 165 Que acabo de escribir Porque hasta el día de hoy Tenemos razón De ella Donde nos informa Que Supuestamente Estaba estacionada Rezando Rezando el rosario Y hay testigos Que dicen Que no paraba De hablar por teléfono Y que salía Y entraba El vehículo Que me parece Un acto de cinismo Tratar de ocultar eso Donde no se han comunicado Con nosotros Por ningún medio Ni de manera directa Ni por medio De terceros Ni abogados Porque esto No se trata de dinero Esto se trata De solidaridad Con las personas Esto se trata De solidaridad Con nuestra familia Ante esta difícil situación Quiero hacer esta denuncia pública Porque quiero que haya justicia Quiero que no se sigan presentando Estos hechos Porque no pasa nada Cuando hay un accidente De tránsito Cuando se vulneran Normas de tránsito Por ejemplo Como la De este Prodío Parquear En la cual Ya estaba Estacionada Hace más de 20 minutos Y arranca Superando los límites De velocidad Sin entender El por qué No entendemos Cómo Porque no creo Que sea una falla técnica De ese vehículo Solamente Pido el apoyo Y la colaboración De los medios Y de todas Aquellas personas Que nos han Colaborado De manera Desinteresada En este caso Y nos han apoyado Con todo el amor Del mundo Solamente Exigimos justicia Ante este caso Justicia Ante la memoria De mi hijo La banda del 5 Estrena su nuevo álbum Musical Titulado Banda Nato Es lo que hay Aquí en CNC Valle Dupar Le contamos detalles Sobre esta nueva Producción musical Bueno Como te digo Estábamos nerviosos Porque Estamos todavía Porque apenas Estamos hoy Realizando el lanzamiento De nuestro álbum Gracias a Dios Cayó bien Esperamos el apoyo De todos los oyentes De todos los seguidores De nosotros Pero Las expectativas Son muy altas Queremos llevar la música Queremos que la gente Del Valle No solamente Del Valle O sea Todo Colombia Se siente orgulloso De que hay un grupo Que va a promover No solo la música Vallenata Sino Todos los géneros Que podemos hacer Porque hicimos salsa Hicimos reggaetón Hicimos vallenato Hicimos un merengue Dominicano O sea A lo que hablamos De banda Nato Es que Nos expandimos Hacer De todo Un poco En un álbum Que se llama Banda Nato Lo que hay Utilizamos sintetización Sintetizadores Que son El tema del piano Efectos del piano Pero en realidad La banda N5 Siempre ha tocado Con los instrumentos Que se hace Vallenato Bueno Los compositores Muchos jóvenes La gente La gente La gente De pronto Dice No Que los Camerer Que el CD Es de los Camerer Pues sí Esa es la idea De que nosotros Hagamos la música Nosotros mismos Que sí Que hay muchos Compositores A los cuales Le guardamos Respeto Está bien Son juglares Pero nosotros Creo que Ustedes lo saben Somos jóvenes Hicimos música juvenil Que también le gusta A la gente mayor De 40 De 45 años Entonces Hay compositores Como Ion Mindiola Miguel Mateo Hay un Gustavo Andrés Rodríguez Rolando Ochoa Brian Fragoso Maisa Un muchacho Que compone Reggaetón Se atrevió A componer Un Vallenato Al estilo De nosotros Y bueno Eso trae el disco RK Es Rey Vallenato Es Rey Vallenato El cuna de acordeones En el año 2018 Y creo que El solo hecho De que sea Rey Tiene Un importante Como Reto Al mostrar Que todos los arreglos Del álbum Siempre prevalece El acordeón Siempre Siempre Igual que Marcos Que toca la caja Igual que Marcos Que toca el bajo O sea El álbum Viene cargado Mil por ciento De la caja La ballaraca y el acordeón Hace un mes En la loma En las aguas Silvestre dijo Que Y bueno Todos lo saben Nos han dado Hasta con el alma Pero Cuando te critican Y cuando te dan Tan duro Creo que Te dan más ánimo En algunos momentos Siempre hay como Como te afliges Porque somos seres humanos A cualquiera nos molesta Que de pronto Nos digan palabras Que no nos gustan Leemos comentarios Bastante fuertes Pero tenemos el apoyo Del número uno El vallenato Que es Silvestre Dangón Y en primicia Aquí delante De todos los medios Les damos la información Y la noticia De que vamos a hacer Un disco con él Que sale El 22 de noviembre Que se llama 2025 2025 ¿Projecciones a nivel internacional? Giras como todo Como lo hemos venido haciendo ya Estados Unidos Este año vamos a visitar Perú Ecuador Chile Entonces A eso voy yo Que nosotros de aquí Los de la región Ustedes los periodistas Los influencers Se sientan orgullosos De que hay un grupo De jóvenes Que representa El valle Que representa Colombia Que representa El género Así hagamos un movimiento Que se llame bandanato Nosotros representamos Lo que es el folclore En realidad Lo que es Valle du Par 2025 venía en el álbum Venía incluido en el álbum De nosotros Estuvimos en Miami Le estuvimos mostrando El álbum a Silvestre Y cuando Silvestre Escucha todo el álbum Dice Me gusta esa canción Pero en ningún momento Pensábamos Que se iba a montar Porque Ustedes saben Que Silvestre Ya está en En otras esferas Y nosotros somos Admiradores Y seguidores de él Alberto Camerera Alberto Camerera No, ese sí es exclusivo Ya le tiré La primera premisa Para un lado Bueno, independientemente De que Silvestre lance O no lance El disco está programado Para la fecha El 22 de noviembre Es bandanato Es bandanato Silvestre se monte Este es un bandanato Es un bandanato ¿Cuántos temas? 17 temas 16 temas Agregamos un tema Que le hicimos Como homenaje Al matrimonio De Rafa Pérez Y su esposa Pero ese no está incluido En el álbum Que se llama Matrimonio Y quisimos hacer un disco Que también Hablara del amor Porque siempre Como te digo Nos dan hasta con el alma Diciéndonos Que hacemos música Así Que hacemos música También Sí, claro Claro Sí, claro Y con mucho respeto Hicimos 16 discos En el álbum Que habla De todas las ocasiones Que nos pasa a todos Hoy en día En Diario Vivir Y los invito No, los invito Está colgado En el canal de YouTube Y está en la plataforma Pero es para que se den cuenta Que a veces nosotros Juzgamos Que porque no grabamos Un vallenato Pero entonces nos grabamos Un vallenato De Marciano Martínez Nosotros Y nadie lo va a escuchar O sea O que Igual No es el estilo de nosotros Y ya la gente Por lo general No sé si me equivoque Y de pronto Nos vayan al Atlántico Por esto Pero el consumismo De hoy en día Es otra clase de letras Es otra clase de contenido Y por eso Nosotros hacemos Mira Hicimos una gira Por Estados Unidos De un mes Y nos dimos cuenta Y nos dimos cuenta Que el público Más consumidor Que tiene Los Estados Unidos Son los venezolanos El 90% El 80% Del público Que asistía a los eventos De las ciudades Que fuimos Eran venezolanos Muy pocos peruanos Algunos mexicanos Y poco colombianos Porque Mi joña Los colombianos Por eso digo Que nos tenemos Que sentir orgullosos De la música De nosotros Tenemos que apoyar Más el género De nosotros Bueno mira Ante todo pedirle Disculpas públicamente Porque no lo habíamos hecho En los medios de comunicación Porque no queríamos desviar No queríamos desviar Y no queríamos Emparchar El lanzamiento De nuestro álbum Y pedimos disculpas A la producción De Puerto Wilches Al alcalde A la primera dama A los sucesos Que pasaron esa noche Pero Todas estas cosas Pasan Porque nosotros En nuestro Nuestro género En nuestro ámbito musical Donde están los colegas Hay algo que se llama Falta de colegaje Y de pronto Es por cultura Porque eso no es de ahora Eso siempre ha pasado Y eso yo creo que Nunca va a cambiar Porque Yo acudo a que Los empresarios Organizadores de fiestas De los pueblos Que son Gente que compra la fiesta O que Le dice al alcalde Yo me encargo de la producción Tengan un poquito más de tacto Y respeten Los puestos De los artistas Si va Poncho Zuleta Después viene el Churo Viene la banda el 5 Después viene Silvestre Después viene la banda Bueno Así tiene que ser Respetarse eso Porque es que uno también Se programa Nosotros viajamos todo el tiempo Por un puesto que se huele Puede ocurrir un accidente Porque nosotros vamos tarde Y nos podemos chocar Nos podemos Eso es que evitarnos Para no hacer tres presentaciones En la misma noche Ya nosotros no hacemos eso Nosotros hicimos eso Y quedamos mal muchas veces Hace dos años Nosotros cogíamos de a cinco De a cuatro Y fue una época de madurez Que teníamos que aprender Ya nosotros no estamos haciendo eso Oye, ¿estaban pegados? Estábamos pegados Estábamos viviendo el momento Era el momento Era el momento Que íbamos a vivir Y lo teníamos que vivir Y así hay muchos jóvenes Ahora igual que nosotros Franqueados Vamos a vender lanzamientos nacionales El primer lanzamiento De la banda del 5 Se hará en Santa Marta 15 de noviembre ¿Por qué escogimos Santa Marta? Porque me van a preguntar Primero que el Valle Al Valle le queremos dejar Un poquito más de tiempo Para regalarles una sorpresa En diciembre Si Dios permite O en enero Pero en vivo Totalmente gratis Si Dios permite Y la Virgen El Valle lo dejamos de último Pero el primer lanzamiento De la banda del 5 De álbum Banda Nato Se hará en Santa Marta Luego vamos a Barranquilla 16 de noviembre 15 y 16 Son los dos primeros lanzamientos Nacionales Que tiene el álbum Banda Nato Es lo que hay Dia 15 y 16 Día 15 y 16 Entre 1997 Paranquilla Día 15 y 16 icha全